Hámonos por ahí con las canciones favoritas del repertorio, su amigo Los Infieles y dice... Pasaron los años y yo no sabía cuánto te quería hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias que siempre le hacías antes de dormir Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía Hoy que estás como no, me haces sufrir Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me roban la calma, mi fe está perdida No puedo negar que eres fruta prohibida Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me roban la calma, mi fe está perdida No puedo negarte Que eres fruta prohibida Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía Y así se... Al puro estilo infiel Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía Hoy que estás como no, me haces sufrir Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me roban la calma, mi fe está perdida No puedo negar que eres fruta prohibida Estoy atrapado, no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me roban la calma, mi fe está perdida Me roban la calma, mi fe está perdida No puedo negarte que eres fruta prohibida Por favor, mi fe está perdida